Los vecinos del asentamiento humano 18 de mayo y 5 de julio, cansados de los constantes accidentes que ocurren en la intersección de la avenida Don Bosco con Cusco, se han visto en la obligación de cerrar la vía. Asimismo, exigen a las autoridades arreglen las pistas, la construcción de un rompe muelle y se coloque en la zona mencionada un semáforo. Un promedio de 50 vecinos salieron a protestar, quienes se muestran indignados debido al mal estado en que se encuentra la pista entre la intersección de la avenida Don Bosco con Cusco. La semana pasada aún ha ocurrido cuatro accidentes. Hablan fotos donde están los huecos ahí. Cuando vienen las motos, casualmente vienen y aterrizan ahí y pum, llegan allá. Hay también fotos de un trailer que se chocó contra el árbol ahí. Por eso, todos acá los moradores queremos, por favor, a las autoridades que nos hagan caso, que nos apoyen, por favor, porque estas pistas están... Lamentablemente, aquí hay un colegio cerca, que realmente niños salen a partir de la una de la tarde y también están en riesgo esas criaturas aquí, porque no hay aquí. Debería haber un semáforo. La vecina Liliana Torres Villegas espera que las autoridades coloquen rompe muelles y un semáforo en la zona, ya que muy cerca queda una institución educativa y no se debe esperar a que ocurra un accidente que lamentar. ¿Qué ha pasado anoche? Si no es con la chica, que se le sale el ojo, mira, ve. Dile que la chica ha muerto, la chica ha muerto. ¿Por qué te acaban de decir que la chica ya murió? ¿Qué están reclamando? Nosotros estamos reclamando que vengan y arreglen las pistas. Que hay un rompe muelle. Lamentablemente, muchos accidentes hay. Mira, ve. ¿Cómo está, ve? Si nadie se hace, mira, ve. Esto dice que es de Cerapiura, ve. Yo, lamentablemente, hemos apoyado, llamar al señor para que nos ayude, para que pongan algo, pues. ¿Ustedes han cerrado las pistas? No, el señor y no se están con los demás. ¿Ustedes los moradores han cerrado las pistas? Claro, claro, claro. ¿Ustedes se casaron? Sí. No escuchan, pues. Mira el accidente que hay. Lamentablemente. Allá está la sangre. Mira, allá está la sangre. Ven a ver, ve. ¿Qué esperan ahora? ¿Qué esperan? Esperamos que arreglen las pistas, que lamentablemente pongan un rompe muelle y un alumbrado público. Porque lamentablemente, un semáforo o algo, porque, mira, está muy escuro. Viene la gente a toda velocidad, mira lo que les pasa. Los vecinos han amenazado con continuar realizando protestas hasta que las autoridades coloquen, al menos en la zona, un rompe muelle.